Esta noche dejaré descolgado mi teléfono Estoy en proceso de hacerme morrer Renuncia a la obligación, aunque sea solo por un rato A tener que consistir, en el aire voy vaporizando De ahí, nos estamos viendo de ahí Nos estamos viendo de ahí Nos estamos viendo de ahí Tanto tiempo pasamos juntos Que hoy te propongo tomar distancia Y trabar enemistad Y olvide quién es, la sombra de quién O es que solo somos Sombra de esta sombra Allá en la sombra Sombra de sombra de sombra de sombra Y de ahí Nos estamos viendo 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 de ahí ¡Gracias!